Pagando antigua locura Y ahogando mi triste queja Volví a buscar en la vieja Aquella sonda ternura que abandonaba de ser Tal vez de nada me dijo Por mi sorpresa pasada Palabra dulcificada De amor por el hijo tan sorculler Besos y amores Amistades de la farsa Y rosadas ilusiones En el mundo hay a montones por debida Madre hay una sola Y aunque un día la olvide Me enseñó al final la vida Que ese amor hay que volver Y nadie venga a arrancarme Del lado de quien me adora Y de quien confiere y llora Su fuerza puede consolarme De mi pasado dolor Las tentaciones son ganas Para ocultar su cariño Para ella soy siempre niño Bendita su calor, bendito su amor Besos y amores Amistades de la farsa Y rosadas ilusiones Y rosadas ilusiones En el mundo hay a montones por debida Madre hay una sola Y aunque un día la olvide Me enseñó al final la vida Que ese amor hay que volver Amistades de la farsa